Historia, cultura, tradición y mezcal. Una mezcla idónea en el corazón turístico de Acapulco. Productores de seis marcas de mezcales del estado ofrecieron una degustación en uno de los restaurantes íconos en la historia cultural y gastronómica de Acapulco. Se trata de que dentro del museo, que todo el lugar es un museo, podamos interactuar precisamente con la gastronomía, con nuestras bebidas, con la música y desde luego con la historia. Y les damos esta bienvenida en lugares y espacios pequeños y desde luego que este lugar que se domina el polvorín a través de los asados mestizos, donde empezamos el inicio del recorrido de lo que es la ruta de las especias. Con un estilo único y original, localizado en la zona dorada de Acapulco, fomenta en los visitantes la memoria histórica, la comprensión y el orgullo por la cultura mexicana. Por los logros del pueblo reflejados en el pasado, interpretando un legado histórico y gastronómico. Por ello, la degustación de mezcal tiene como objetivo integrar y resaltar las bebidas de tradición que tiene Guerrero. Difundiéndolas como una oferta única e inigualable. Lo que nosotros queremos al abrir el polvorín es aportar a la oferta cultural, gastronómica e histórica del puerto de Acapulco. Que los visitantes de Acapulco no solamente vengan y coman, sino que vivan una experiencia completa a través de la música, a través de la historia, a través de la gastronomía, a través de la bebida. Y aquí sea un punto de encuentro para recordar lo que son las tradiciones. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.